Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, el exceso de velocidad y no respetar el semáforo son la mayor causante de accidentes viales en cruceros conflictivos, comentó el comandante de la policía de tránsito, Jesús Alonso Durón Montaño. Audio, el oficial aseguró que los agentes de tránsito se localizan mayormente en la confluencia de los bulevares Colosio y Quiroga, García Morales y Solidaridad, así como Morelos y Rodríguez pues son estos los que tienen mayor flujo vehicular. Las unidades de tránsito en su mayoría se enfocan más en los recorridos, en los bulevares y en los pares viales y los bulevares es donde se encuentran los cruceros con mayor fluidez porque tienen más tránsito de vehículos, comentó el comandante. Destacó que es muy importante que la población respete los límites de velocidad así como la señalización del semáforo, pues un accidente a causa de los conductores por no respetar esto puede provocar muertes fatales. EXPMJNJJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta